Esta canción está dedicada para todas aquellas personas que tienen o tuvieron un amor en Facebook Escucha Y te fijaste como suena Es, es la historia Fue tú, fue tú el que me enamoró Tú me gusta que me ilusionó Esa foto de perfil que me atrapó Fue tú, fue tú el que me enamoró Tú me gusta que me ilusionó Y hoy es el mismo que me rompe el corazón Voy a borrar mi Facebook Ya no contestas mis mensajes Ya no compartes mis enlaces Y ni hablar del toque que nunca llegó Voy a borrar mi Facebook Ya no me pones ni un me gusta No me etiquetas ni una foto tuya Me eliminaste y no sé lo que pasó Nena no me gusta tu actitud Porque no me llega tu solicitud Solo me has visto mi mensaje Mami te responde por favor Nena no me gusta tu actitud Porque no me llega tu solicitud Si no me llega yo voy Voy a borrar mi Facebook Ya no respondes mis mensajes Ya no compartes mis enlaces Y ni hablar del toque que nunca llegó Voy a borrar mi Facebook Ya no me pones ni un me gusta No me etiquetas ni una foto tuya Me eliminaste y no sé lo que pasó Lo que pasó Cumbia El chamaco Boca Cruz Es el chamaco Pues tú fuiste el que me enamoró Tú me gustas el que me ilusionó Y hoy es el mismo que me rompe el corazón Voy a borrar mi Facebook Ya no contestas mis mensajes Ya no compartes mis enlaces Ni hablar del toque que nunca llegó Voy a borrar mi Facebook Ya no me pones ni un me gusta No me etiquetas ni una foto tuya Me eliminaste y no sé lo que pasó Nena no me gusta tu actitud Porque no me llega tu solicitud Solo te has visto mi mensaje Mami te responde por favor Nena no me gusta tu actitud Porque no me llega tu solicitud Si no me llega yo voy Voy a borrar mi Facebook Ya no respondes mis mensajes Ya no compartes mis enlaces Y ni hablar del toque que nunca llegó Voy a borrar mi Facebook Ya no me pones ni un me gusta No me etiquetas ni una foto tuya Me eliminaste y no sé lo que pasó Lo que pasó Metal cumbia 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 Gracias.